En primer lugar quiero mencionar sobre este problema que tengo en mi persona que fue notificado del programa ONCIFOR. Sin duda, todo es todo por la falsificación de firmas que los señores han ocupado de la ciudad. Es empresarios que han trabajado. Por ejemplo, de las guías, del permiso y otras cosas más que a mí y mi persona no tengo conocimiento de eso. ¿Usted es morador de qué comunidad? De la comunidad Santa Clara. Que está por la zona... Comunidad nativa Santa Clara por Valle Xixinao, distrito de Santa Cruz. A usted le están involucrando o figura un documento que habrían falsificado su firma, su número de DNI. Aparentemente a usted le hacen pasar que habría solicitado un permiso forestal en la comunidad. Exactamente, señor periodista. Y también lo tengo en la muestra acá. Acá está el permiso y el comité y la firma que a mí me lo están falsificando. Y esta no es mi firma. ¿Cuándo ha sido solicitado este permiso, señor? ¿De qué fecha? Yo no sé cuándo, señor periodista. Nunca he solicitado. ¿Dónde tiene el documento? No, no hay, no hay. ¿Dónde tiene el documento? No hay, no hay. Esto a mí me llega, sale ya como titular a mí que parece que yo estoy solicitado, pero de lo cual nunca he solicitado el permiso. ¿Y quién manejaba ese permiso forestal? Exactamente, el señor que ha trabajado es el señor Edwin Samañévez Tiempo. Es un maderero. Un maderero. Y el señor agente municipal que ha sido anteriormente en el 2014, el señor Ricardo Rioja, juntamente con el señor Eduardo Suárez Celado. ¿Usted sospecha que el señor Ricardo habría hecho toda la documentación, pero poniendo la figura de su nombre? Exactamente. ¿Sin su consentimiento? Exactamente, porque el señor ya hace un año ya que se fue, hasta ahorita no se lo sabe dónde es su paradero. Y bien cierto que él, aparece toda la firma ahí que él ha hecho, todo el documento, ¿no? ¿Y usted se entera cuando le notifica el Ministerio Público? Exactamente, nosotros hemos enterado cuando el señor del programa, ONCIFOR, llegó ya a nuestra comunidad llevando todo el documento del permiso, pero de los cuales el permiso, ninguna documentación, no lo tenemos en nuestra mano nosotros. No lo tenemos, no lo conocemos. ¿Y ahora en estos momentos la comunidad nativa está multada por...? Exactamente, por la ciudad. Y mi persona me está sancionando por dos OIT, no sé cuánto valorizará, yo no entiendo cómo es esto, me está sancionando no sé cuánto, de 12 mil soles. Aproximado de 12 mil soles. 12 mil soles, exactamente. Y ahora yo lo que les digo es al Ministerio de dónde voy a pagar si la multa y fuera de eso no sigue la persona que ha trabajado. ¿El pueblo está informado de lo que está pasando, señor? ¿Sabe el pueblo? Exactamente, yo, exactamente cuando el programa se fue allá, estábamos informados de tal día, tal fecha, ya el permiso ha salido. Pero de los cuales no tenemos ningún documento en la mano nosotros. ¿Usted también está haciendo una denuncia ante el Ministerio Público por lo que está sucediendo? Exactamente, exactamente, ya varias veces nos estamos presentando a la Fiscalía y ahora nuevamente me pongo allá al descargo de todo esto porque recién he encontrado ahí en la oficina de ARA todos los permisos ya falsificados de mi firma. ¿Usted nunca ha firmado? Nunca he firmado. ¿No es responsable? De las guías, de las guías de transporte, todas estas situaciones que a mí... ¿Y cuánto de madera habrían sacado durante todos estos años que ha aprovechado la empresa? En el permiso, en el permiso dice que todo está allá, todo rellenado, todo trabajado, pero de la comunidad no hay ninguna madera que ha salido, no ha salido ningún del permiso. ¿Y si estos señores habrían blanqueado las guías, sacando madera de otro lugar y haciéndole pasar en el permiso que tenían en la comunidad? Exactamente es lo que han hecho, eso es lo que han hecho. Repíteme el nombre del maderero, por favor. El señor que es ahorita encabezado es el señor Eduardo Suárez Celada, que ahorita no lo conozco, es el dueño del empresario de acá de la comunidad. Estamos un poco resentidos de acá por esta información que nosotros nuevamente nos ha hecho llegar la notificación, que con esto ha autorizado porque nuevamente vuelvan a trabajar. ¿Están renovando? Exactamente. ¿Para cuántos años están renovando? Yo no sé para cuántos años, pero nuevamente no se ha entregado, pero de los cuales nosotros ya no queremos meter más ya en este problema. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a ir al pueblo? ¿Van a llamar a una asamblea? Nosotros vamos a ir al pueblo, vamos a hacer una asamblea general con todos los moradores de mi comunidad para poder hacer un memorial y luego estar emitiendo a la agencia agrada. ¿Para dejar sin efecto? ¿Anular todo? Exactamente. Ya no queremos tener más problemas, más bien dejar todo anulado de esto. Y ahora que la comunidad le va a quedar con una multa, porque va a ser sancionada la comunidad. Y ahora que nosotros... ¿Esto está manejado por un empresario maderero? Claro, incluso también sabemos que está encabezando el morador, que era el señor Ricardo Rivas Silvano. Y el señor maderero, que es muy conocido, que es un maderero muy antiguo, que es el señor Edwin Samañigo Sánchez, que él trabajó por dos oportunidades que trabajaba en el baile Xixinaba. Y entonces, con él ha hecho esa movida, ese documento, y el señor empresario que vive acá en la ciudad de Yurimaba, el señor Eduardo Suárez Celadas. Entonces, ellos han hecho ese documento, pero, en fin, en fin, porque el del permiso que va a salir la comunidad no va a solicitar el permiso del bosque local. ¿No va a hacer anular ese documento? Claro, señor periodista, para detallar este, porque el permiso del bosque local, la guía, no lo tenemos en manos de las autoridades. ¿Y nunca sacaron madera de la comunidad? No, nunca, señora. ¿No sacaron de otro lugar y lo hicieron pasar con el documento? El nombre de la comunidad de Santa Clara, que está saliendo de ahí. Ni la comida no se va a beneficiar ni un solo señor periodista. Mucho mejor, si la comida beneficiaría y vendiera la madera, entonces, la comida nunca beneficia ni un clave de beneficio a los moradores. Entonces, venimos acá, recorrimos acá, acompañé, yo como teniente gobernador de la comunidad, acá acompañé como titular que él, le estaban involucrando como titular que él a sacaron madera. Muy bien.